Pregúntate, pero les pregunto a todos ustedes. Pregúntame. ¿Sabes correr? Sí, vamos, sí, ¿no? ¿Sandar rápido así? No, 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 es que no, 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 luego que te hacen lesiones y cosas. David, danos por favor a todos una lección básica de cómo correr. Pues bueno, correr dicen que es de cobardes, ¿no? No, no, no. En este caso, los cobardes ya no son los únicos que corren. Ahora corre casi prácticamente, podríamos decir, todo el mundo. Y es que correr es un deporte que se ha puesto muy de moda. Ahora le llaman running, pero toda la vida se ha dicho correr. Y Alberto está enseñando aquí a la gente a correr correctamente. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes. Hace frío, pero el frío no es un motivo para que nos deje en casa, aquí losados, y más después de estas fechas, hay que correr, ¿no? Correr de una manera adecuada. Correr no es de cobardes. No es de cobardes, lo hemos hecho. Oye, lo primero de todo, alguien que nos está viendo en casa, que nunca ha corrido ni para coger el autobús, la técnica, ¿hay una técnica establecida para correr determinada? A ver, la técnica de correr es natural, que te salga. Luego ya las técnicas de carrera y tal, pues bueno, nosotros estamos los entrenadores, por ejemplo, para corregir pequeños errores que tengas. Lo básico, que no deberíamos, por ejemplo, hacer a la hora de correr, movimiento de brazos, que sea muy natural y sobre todo no atacar de talón. Aquí nos va a hacer una demostración, Alberto, delante de aquí, de los alumnos. Para correr, por ejemplo, simplemente una posición natural. Claro, el problema de entrevistar a alguien que corre es que se va. Y claro, ahora que vuelva. ¿Pero qué significa no atacar de talón, David? Atacar con la zona del metatarso, no atacar el talón. Jesús se está quedando con la frase, no atacar el talón. ¿Qué significa eso? A ver, un marchador, por ejemplo, que yo soy marchador, los marchadores atacamos de talón y hacemos este movimiento así. El corredor en el corredor tiene que hacer que este movimiento, que sea un movimiento pendular, ¿vale? Entonces, para que sea la carga más eficiente. O sea que sería levantando los pies así, pero cortando el trote. No, 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 que sea... ¿Naturalidad? Naturalidad. El corre tiene que ser natural porque, a ver, nuestra biomecánica está hecha para el movimiento. Esa es la hora. Claro, luego ves a los corredores también que ponen la mano estirada a la hora de correr los 100 metros. Eso, ¿qué hacemos ahí? Claro, uno que hace 100 metros es por la altura. Yo te lo leo, ¿cómo hay que hacer? Pues claro, el cuerpo está muy en tensión, ¿eh? Un corredor de que hace fondo no hace falta que el cuerpo esté en tensión, sino que los brazos estén más relajados. Más distendido, ¿no? Más relajada y tal. Eso es lo que... Bueno, clave también, no nos volvamos locos. No querramos correr un maratón si no hemos hecho deporte en nuestra vida o si llevamos mucho tiempo sin correr. Y decir, dentro de un año voy a correr la maratón de Nueva York. Por favor, a ese lo cogéis, le hacéis un lavado de cero y le decís, por favor, no hagas eso, ¿no? Totalmente. Hay que ir progresivamente. Muy progresivamente. El que no hace nada, el que no hace nunca nada de ejercicio, a ver, esto es construir un edificio. A ver, lo que es los cimientos es lo básico en este deporte. A mí me ha gustado mucho un consejo que me ha dado Alberto y es que tú puedes correr al ritmo, más o menos, en el que puedes mantener una conversación con alguien que va corriendo a tu lado. Correcto. Ese es el ritmo ideal. Correr y mantener una conversación con la persona que tienes al lado. En el momento que jadeas y la persona al lado no te entiende... Hay que bajar el ritmo. Hay que bajar el ritmo. Hay que bajar el ritmo. Es una actividad que es muy agradecida, además, que poco a poco vas cogiendo la forma muy progresivamente y es agradecida, como te he dicho antes. Y, bueno, sobre todo, lo más importante es tener ganas. Pues, bueno, muchas gracias, Alberto, por habernos recibido. Si nos acaba el tiempo, vamos a dejar aquí a la gente estirando porque enseguida se van a poner a trotar. Son clases que se practican aquí en el parque, vienen dos días a la semana y luego les planifican para que hagan el resto de actividades durante toda la semana para correr y bajar esos kilos que hemos ganado hasta Navidad. Gracias, Alberto. Muchas gracias, David. Voy corriendo. Gracias, David. Esperamos, es importantísimo esto de los estiramientos antes y después porque si no luego te pasa... Lo que me pasa es que a mí me duelen las piernas. Gracias.